Bueno, si este vuelve esta semana, entonces le estamos poniendo música para compartirlo y realmente que el Señor pues nos ha hablado, no es que hace falta el sermón, sino que ha habido sermón en todo el culto, ha habido palabra de Dios en todo el culto y así compartimos todavía la palabra de Dios por medio de este mensaje musical, no tengo miedo a la muerte. No tengo miedo a la muerte, miedo de tener una vida sin sentido, que no se juega por nada y que alimenta sus horas de egoísmo. No tengo miedo a la muerte, si ha de ser el alto precio de una entrega, miedo de tener miedo a los años que se acumulan en vano como arena. No tengo miedo a la muerte, no tengo miedo a la muerte, no tengo miedo a la muerte, cuando no se vive por otro sin justicia. No tengo miedo a la muerte, no tengo miedo a la muerte, porque ha venido a mirar la cara a cara. No tengo miedo a la muerte, en niños que mueren de hambre, en mujeres oprimidas y humilladas. No tengo miedo a la muerte, porque en esos tristes años se ha asomado. No tengo miedo a la muerte, no tengo miedo a la muerte, no tengo miedo a la muerte. No tengo miedo a la muerte, porque ha escogido el camino de un viajero. No tengo miedo a la muerte, no tengo miedo a la muerte, no tengo miedo a la muerte. No tengo miedo a la muerte, porque ha escogido el camino de la luz. No tengo miedo a la muerte, si siguen sin 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 fraño que no vamos a hacerlo. No tengo miedo a la muerte, porque ha escogido el camino de la vida. No tengo miedo a la muerte, no tengo miedo a la muerte, porque no tenemos miedo a la muerte. No tengo miedo a la muerte de todo lo menosими, con ANY tuition. Gracias.